Dice, las mujeres en México no suelen pensar en el miembro masculino, salvo que se dediquen a la vida ganante, porque la educación cristiana siempre es la conservadora que predomina en el país y que se inculca principalmente a las niñas lo impide. La doble moral que la caracteriza maneja un discurso discriminador y castrante que convierte todo en pecado. La lujuria, los malos pensamientos, entiéndase por ello lo relativo al sexo, y hasta desear la mujer de tu prójimo, nunca referido por supuesto al hombre de una prójima. México es un país donde la mercadotecnia solo erotiza a través del cuerpo femenino. Los desnudos masculinos se dejan a las reservas de imágenes del mundo gay y no se socializan para la misma tarea en los heterosexuales. ¿Cómo esperan los hombres que se idolatran su faro si se oculta siempre, aunque esté minimizado, no digamos erecto, y por falta de educación sexual generalizada se le tiene hasta miedo? En estas reflexiones cayó Siva sin buscarlas. Todo lo desató el olfato cuando ese aroma repulsivo de un perfume masculino corriente que emergía de algún hombre en la atestada combi le llenó la mente de recuerdos indigratos. Sus primeras experiencias sexuales habían sido desafortunadas, nefastas y muy similares. Una le costó la desflorada sin gracia ni sensación alguna, y una segunda sin apasionamiento la dejó embarazada y por ello fue obligada a casarse. Entonces, como era costumbre de joven en los setentas, tenía idealizado al hombre y era una salida válida al entorno familiar que la se le dieron. La mujer mexicana experimenta poco y casi siempre con elementos de prueba precoces en expertos como ellas, y esto es tristemente la norma que definian los con nacionales en el mundo, pero eso sí, rápidos y acertados para preñar. No podía distinguir entre tantos cuerpos apretados la fuente de este. Para ella, nauseabundo olor que se mezclaba entre tantas esencias, sudores y rumores. La situación era que su traslado a sus 20 años fue inminente. Ahí estaba, en ese pequeño cuarto de la colonia de educación, desnudándose para un homo de clóset para provocarla. Su pecaminosamente juvenil sabía qué sensaciones quería sentir porque ella se las provocaba el calor de la noche en su cuarto de hija de familia, pero el hombre aquel nunca se las dañía. Tal vez solo la tarde que la preñó y que algo diferente nunca más sentido sucedió en su día. El matrimonio fue un rotundo marcanso, sexualmente un crimen de lesa humanidad contra una mujer sensitiva. El repugnante miembro del esposo viajero, y ha sido a mente infiel por mujeres y luego hasta con hombres, solía dormir días enteros, meses y hasta años a un lado de Sibar, que herría con su juventud y su vulva ansiosa. A veces, nada más por los excesos de alcohol, cigarros sin filtro y marihuana, otras por el trabajo y siempre por un repugnio compartido. Eran humores incompatibles. Irán, el hombre que concordaba absolutamente con su carácter inaccesible y lacundo, siendo de familia honorable y padres a toda prueba fieles y sanos, consentaba a los nada de corosos títulos del hijo de su mujer, joven de fracaso escolar, vicioso, malamante y egresado de las filas de porros de la universidad. Aunque en compensación tenía padrinos y marinas que lo llevaron a ser funcionario de gobierno de alto nivel, claro que hasta después de haber arruinado la vida de su pequeña familia. La segunda o tercera familia con que convivió insultaron de su gran mananza financiera, aunque la duda quedaba si también de su hombría tan cuestionada. Sibar lo tuvo en un pedestal, como muchos otros, porque era un líder natural, aunque acabó destrozando esta imagen porque la realidad lo pedía. En la cama, si hubieran sido los tiempos de hoy, Sibar lo había declarado el más inepto y desgraciado, solo, ya que solo practicó en días contados el sexo sobre Sibar, en la posición del misionero, donde ella o jornadas podía sentirse. Y era entonces Sibar una chica hermosa, de pechos firmes y figura del lado. No había contacto, porque allá todo le lastimaba, eso decía. No había calicia, ni duesto, ni calentamiento, ni sensaciones, ni fugas, números, menos y nunca, por nada. El olor crecía y Sibar pensaba que posiblemente el individuo aquel se acercaba a la puerta para bajar, por lo que se volteó a mirar hacia las ventanas, ya que iba de pie cercana a la ventana. Ni por error quería saber quién despedía ese olor que le provocaba náuseas. Recordó cuando en un intento de luna de miel a Morelia, en un hotel de mal gusto, y tal vez asesorado por alguno de sus amigos del partido político, donde era administrador, que sí tenía buen sexo con sus parejas, le pidió que le nombraran a Beria. Sibar era una mujer más que asquerosa, que vomitaba al cambio del pañal de su pequeña hija, y que siempre dijo que nunca podría ser lesbiana, porque no soportaba los dolores de las funciones femeninas. Pero intentó darle gusto, aunque nunca había pensado en esa posibilidad, y si esto podría mejorar sus relaciones. Era su primera vez en el francés, y como buen amante del cine del mismo nombre, pensó que algo aprendería por fin sobre la sexualidad masculina. Pero más tardó en desnudarse, agacharse y acercar sus pechos a los testículos de gran, que el sentir esa repulsión que ahora volvía a su mente y que la atormentó toda su vida como el hilo. Porque no solo era un miembro pequeño y casi flácido, sino que despedía ese horrendo olor a perfume y corriente. Se había entadurnado de él a lo largo y ancho del peño y hasta el vello público. Siba se mareaba con cualquier olor fuerte, y por su sensibilidad olfativa no usaba perfumes ni fumaba cigarrillos o marihuanos, como toda su generación lo hacía. Así que semejante olor la hizo retroceder. La asociación era escabrosa. Se acercaba a ese miembro casi dormido y el perfume la rebotaba. El sabor se impregnó en su boca y no pudo acercarse más. Terminó todo. Empezaron a pelear y acusarse mutuamente de todo. El irasible Irán espotricó todo su lenguaje grosero y obsceno sobre Siba, que permanecía asqueada e inclinada en la orilla de la cama, intentando respirar, porque el nauseabundo olor se había inclinado para siempre en ella. Nunca la abandonó. El olor del perfume se alejó de la combi en una parada cercana y con él los recuerdos. Siba se bajó dos calles más adelante y se trasladó al metro. Allí no encontraría ese olor. Habría muchos otros, pero ese no. Sus hombres fueron desde entonces personas que no usaban lavandas o desodorantes de olores fuertes. Su piel debía ser de aroma teme o sin olor alguno, lo más natural posible como ella era. Desde entonces, el aroma del alcohol y la cerveza transminados en la piel masculina, del tabaco sin filtro y del perfume barato, fregaban por completo toda su capacidad sexual, cerrando los labios de su vagina a toda posible sensación de placer. Había aprendido con los años a apreciar el músculo erecto y complacer los deseos masculinos si esta situación no se arrepentía. Tenía desde hace años una sola pareja y eso la tranquilizaba. Para no tener problemas con la moral cristiana y su sentido del todo pecaminoso, dejó la religión desde muy joven. Y esto duró hasta que a menopausos se terminó todo lo que había aprendido. Gracias.